Bueno, la foto que he elegido, son varias fotos que nos tomaron para, yo creo que para mi primera gran exposición, que fue en Ciudad Real, porque sí que es cierto que había ganado un premio de artistas jóvenes, pero esta era la primera exposición que presentaba junto con mi padre, con una obra bastante amplia, y fue en el Museo Villa Cendrero, en Ciudad Real, y de esta exposición la verdad es que aprendí varias lecciones, varias lecciones que me han servido durante el resto de mi vida. En la foto que he elegido aparecemos mi padre y yo mirándonos cara a cara, y detrás aparece la obra que tenemos aquí atrás, el Cristo de los Molinos, en el que además el modelo soy yo, fue el cuadro principal que aparecía en la exposición. Recuerdo que se hicieron varias fotografías, se hicieron algunas antes de la exposición, cuando se estaba montando, y otras diferentes se hicieron durante la inauguración. Yo me acuerdo que estaba estudiando en la universidad y, bueno, pues, tengo que reconocer que no estaba preparado todavía para una gran exposición. Obras sí tenía, o sea, artísticamente posiblemente sí, pero todo lo que rodea a montar una exposición, a estar presente, a saber vender nuestra obra, pues la verdad es que no estaba preparada. Bueno, pues, la lección que yo aprendí, una de las muchas que aprendí en esa exposición fue que el artista, el artista que pone las obras es el principal valedor de su obra, el principal vendedor, no solo vendedor en el terreno económico, sino, en el más importante, en el terreno artístico. Recuerdo que, bueno, pues, mi padre, por ejemplo, cuando era la exposición, él era capaz de hablar con unos, con otros, con los medios de comunicación, atendía a todo el mundo que pasaba por allí. Yo, sin embargo, bueno, pues, con 20 años, como he dicho antes, no estaba preparado y me acuerdo que pasé bastante vergüenza. Las dos salas donde poníamos estaban llenas y la verdad es que fue para mí un mal trago. Pero gracias a él, bueno, pues, aprendí esa lección de saber que el principal valedor de nuestras obras somos nosotros mismos. Cuando nos hicimos la fotografía en diferentes días, la verdad es que, bueno, no soy una persona que me gusten mucho las cámaras ni cosas y me acuerdo que no es como ahora, que es un medio digital, que se borra, que se graba, que se hace, que es todo más rápido. Pues la verdad es que estuvimos ahí bastante, hicimos bastantes fotos en varios días y salieron los medios de comunicación, en diferentes medios de comunicación, además, cada una con una toma diferente. En aquella época, como he dicho antes, estaba en la universidad. Para mí exponer era algo traumático, ¿no? Esto se fue con el paso del tiempo y no abesía a nadie, no lo comentía a nadie y luego, bueno, pues, recuerdo que mis compañeros de la universidad me echaron la bronca porque ahora había hecho una exposición y no se lo comenté a nadie. Era difícil, mi padre tenía esas tablas de mucha trayectoria y yo no tenía nada. Había puesto cuadros, maneras puntuales, certámenes y otras de las lecciones que aprendí que me han servido durante el resto de mi trayectoria. No tenemos que sentirnos un avergonzado de nuestra obra o que tenemos que mostrarla. Pintamos y creamos para eso. Mi padre se sentía muy curioso de su obra y yo también. Cuando le ofrecieron ser concejal de cultura, yo por lo que he oído, en mi casa muchas veces él dijo que hay que estudiar para hacer eso. El tema antepolítico, bueno, ya sabemos cómo era, era un poco diferente como es ahora. Y él, bueno, pues tuvo recelos de entrar por el tema político pero al final el tema cultural le pudo y... porque él siempre luchaba por la caza. Era muy malchego y siempre todo lo que fuese bueno para la ciudad, bueno, pues él estaba ahí. Por ejemplo, también con Tico Medina, tuvo una muy buena relación. Él fue el que trajo a Tico Medina aquí en varias ocasiones y ya sabemos lo que es Tico Medina o lo que ha sido Tico Medina en los medios de comunicación y con una reacción muy especial a mi casa de San Juan. Él trabajaba mucho, estaba pensando siempre en pintura. Mi padre trabajaba en el banco, trabajaba en televisión española durante muchos años. Montó una silla, hacía como un humano y aún así tenía tiempo para pintar que era su verdadera pasión. La pintura y la familia eran sus pasiones. Era una constancia, era siempre pensar, pensar, pensar. De hecho, cuando iba a hacer deportaje de televisión, él siempre estaba pensando con su cámara, bueno, pues esta imagen, esta toma, este campo, este paisaje, este lo puedo plasmar en mi pintura y así lo hacía. Sí, excepto que los pintores estamos prácticamente, aunque no lo decimos, todo el día pensando en pintura y en cualquier detalle que vemos, aunque sea una pared desconchada. Es cierto, bueno, solo el que pinta pues sabe que lo lleva dentro. No pintamos y nos ponemos a pensar pintura únicamente en ese momento. Es prácticamente todo el día y todos los días. Y eso también lo he visto, lo he visto y lo he vivido con mi padre. Sí, con mi padre como artista, como muchos otros me imagino, el artista nace, nace y poco a poco se va haciendo. Él tuvo diferentes etapas, además, viendo los álbumes de fotos te das cuenta de que, no sé si, escuela posiblemente no hubo, pero sí que hubo un movimiento cultural, artístico, manchego, con diferentes autores, tanto de Alcaza como de la Comarca, que eran prácticamente siempre los mismos, los que exponían. Hay un movimiento en el que hay mucha relación anterior, sobre todo en sus obras. Ves que van pasando de una etapa a otra, luego cada uno encuentra en su camino, pero en el principio de todos estos grandes pintores, como puede ser Herreros, Isidro Para, Balbuena, en Campo Cristano, Mantequera, Guijarro, López Torres, todos tienen un punto en común y sus pinturas y sus obras se llegan a acercar en un determinado momento. Es una evolución artística, lógicamente, pasamos de los colores muy claros y muy naif, luego a una etapa gris de los años 70, una etapa, la verdad es que es muy curiosa porque choca, porque la manchana no es tan gris, eso puede darle un color muy diferente, y luego viene la etapa en la que conoce a López Torres, lo conoce a través de la pintura y a través de los medios de comunicación, como el Padre Era Corresponsal y Cámara de Televisión Española, y ahí establecen una amistad, se van juntos al campo a pintar, yo recuerdo de pequeño, muchísimas veces de irme con ellos, y ahí cambia también su estilo de pintura. Mi padre tiene un maestro en última etapa de la vida de López Torres y ahí cambia su forma de ver la pintura. Se acerca bastante a López Torres y posiblemente sea la mejor etapa pictórica de mi padre, donde aparece mucho más el realismo y el imperialismo, y posiblemente influenciado por López Torres, por su maestro. Gracias por ver el video.